¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! La reseña de un disco y de una banda colombiana que vale un chingo la pena Vamos a ver qué show Bueno pues como les platicaba hace un momento Esta vez recomendaremos el disco de una banda colombiana Que conocí por primera vez en el Vive Latino del 2017 Sin duda es una banda que me la dio ver No la conocía, la vi por primera vez en ese Vive Latino Y la verdad es de que me voló la cabeza ¿Por qué? Porque es una banda con cinco cabrones que pues se suben, echan desmadre Tocan, traen buena ejecución en los instrumentos Y pues bueno, sin más, esta banda se llama Árbol de Ojos Bueno como les platicaba es una banda colombiana formada en el 2007 Y pues bueno, trae tintes de rock Tintes medio garage también por ahí De repente se oye ahí como que punk Entonces la verdad está muy chida Y pues bueno, de sus integrantes Son Camilo Rengifo y David Ospina en las guitarras Traen a Marco Bonilla en la batería David Ángel en el bajo Y el vocalista que vale un chingo la pena escucharlo Y sobre todo en vivo Se llama Camilo Maldonado Entonces bueno pues Traen varios álbumes Pero nos vamos a concentrar solo en uno Que está bastante agradable Vamos a ver qué pedo Bueno pues este disco se llama Zor Fue realizado en el 2013 Cuenta con 10 tracks Y trae una duración aproximadamente De 40 minutos, un poquito menos En este disco se encuentran rolas como No hace falta ruido, Amor a la Woody Tal vez que fue uno de sus sencillos Y bueno, entre una y otra rola Si hay como que pues diferencia Entre ritmos, todo este pedo Pero vale un chingo la pena Traen un sonido bien peculiar estos güeyes Y pues obviamente Pues el disco vale la pena rockearlo completo Acabo de recalcar que en vivo Es una banda que suena muy, muy, muy chingón Y pues bueno, sin más que decir Te dejo los links ahí abajo, ya sabes Yo soy Javier Recles Y en este momento Lárgate, ponte sus malditos audífonos Escucha este disco Roquealo completo Y pues bueno Nos vemos en una siguiente entrega Deja tu like Suscríbete Campana Y todas esas harta de cosas Nos vemos en el siguiente video Rock and Roll 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 Rock and Roll